La seguridad de la orilla opuesta proporciona un alivio efímero. El rugido que resuena a lo largo del río significa que los grandes leones machos están al acecho. Los pangs están patrullando su territorio. El rugido de un león puede ser aterrador. Estos hermanos han gobernado la orilla oeste del río durante los últimos dos años, haciéndose cargo de dos manadas en la zona. La manada de Misfit, ahora también en la orilla oeste, con toda razón, está nerviosa. Ya en territorio enemigo necesitan cazar y salir de nuevo antes de que los pangs los encuentren. Deciden mantenerse cerca del río. Su decisión de cruzar parece valer la pena. Los impalas se dirigen a beber. Es octubre, el pico de la estación seca. Los herbívoros sedientos no tienen otra opción que hacer el peligroso viaje al río. Es el único lugar que queda con agua en el intenso calor.